Hola, yo soy Luciano. Seguramente eres como yo. No se quieren perder el estreno de ningún capítulo. Porque si no estás expuesto a una de las mayores amenazas de los amantes de la televisión. Los... ¡Spoilers! ¡Spoilers! Para solucionarlo, inventé mi super casco anti-spoilers. Y bloquea el WhatsApp, la conexión a internet, las redes sociales. Las redes sociales, la charla entre amigos. Para que nadie te prive de la gloria máxima. ¡El estreno! Solo te queda grabar el programa que quieras. Elíjelo. Presiona el botón R y el programa se grabará automáticamente. R en el control remoto. ¿Esta que está aquí? Y si quieres grabar la temporada completa, presiona la R dos veces. Uno, dos. Y todo lo que grabes lo encuentras guardado en My Playlist. Para verlo, presiona el botón List. ¡Y voilà! Y ahora, huye. No tienes el teléfono. Date de baja en internet. No hables con conocidos ni desconocidos. O construiste un casco como el mío. ¿Tú tenés preguntas? Yo tengo respuestas. Sigue mis videos aquí. Del Ático. T outcome. T taoごogi aquí. T beber puedes disfrutar. dose á